Hola a todos señores de Briconsola, os presento nuestra querida NeoGeo, pero esta vez nuestra NeoGeo CD consolizada. Voy a comentar un poquito de esta magnífica creación. Tenemos aquí, como podéis ver, la carcasa de la NeoGeo CD, pero está modificada. Aquí podéis ver, digamos, que hay un pequeño interruptor para pasar de modo, digamos, consola al modo interno de la máquina para seleccionar, en fin, muchas cosas que podemos hacer. Control de un pad, la carcada de stick. Esto es una cosa muy buena que se ha dejado y es, digamos, las conexiones que traía la NeoGeo CD original. Aquí trae la fuente de alimentación, la AV, el S-Video, que el S-Video nos va a dar una calidad RGB muy, pero que muy buena. Las conexiones RCA, para conectarlo a nuestro equipo de música. En fin, está muy bien. Está muy bien. Decir que está conectada la NeoGeo a una pantalla, como podéis ver, LCD Samsung de 32 pulgadas, que ofrece, o lo vuelvo a repetir, una calidad bastante, bastante, pero que muy, muy buena. Sin más, vamos a encender esto. Y nos encontramos en el menú de selección de juegos. Vamos a poner, por ejemplo, el Metal Gear 3. Es un pedazo de juego, para mí el mejor Metal Gear que existe. No sé ustedes, señores, pero es el mejor. Resaltamos créditos. Y a jugar. Calidad muy buena, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otro juego. Tenemos que pulsar el botón Start durante 5 segundos. Y automáticamente pasamos otra vez al modo del menú de aquí del cartuchito. Vamos a poner otro. Vamos a poner el Blazing Star. Que para mí es un pedazo de juego. Para mí es el mejor, ¿eh? El mejor juego de una vez que existe hasta la fecha. La verdad, ¿eh? Esta musiquita cada vez que la escucho, Dios mío. ¡Oh! Presentación. Esta musiquita cada vez que la escucho, Dios mío. Esta musiquita cada vez que la escucho, Dios mío. Señores, una auténtica pasada. Lo que se experimenta jugando a una Neo Geo, no se experimenta con una consola de nueva generación. Señores, lo que tenemos aquí, estos oros en paño. Esto nos envejece con el tiempo. Esto al contrario. Cada vez que jugamos, eh, recordamos tiempos atrás o tiempos actuales, eh, es una pasada, señores. Una pasada. Señores, lo mejor que hay. Viva la Neo Geo. Y que aprendan las demás consolas, eh. Pero claro, las demás consolas nunca pudieron ser máquinas recreativas como nuestra Neo Geo, eh. Eso jamás, jamás, y digo jamás, nadie tendrá los suficientes cojones como tiene la Neo Geo para hacer lo que ha hecho en tanto tiempo. Un 10 por SNK. Un saludo a todos ustedes. Señor Bricomán, etcétera, y demás señores del foro. Saludos.